Laura, artista plástica, artista visual, artista de la vida. Artista textil, conceptual de la vida, sí, muy... Tratamos de rescatar un poco esto que nos pasa en lo cotidiano, lo que vivimos en lo cotidiano, trabajar con lo humano, estas necesidades del encuentro con el otro, rescatar y poner en evidencia toda esta práctica artesanal que es propia de las culturas, sí, el tejido, el bordado, esto de ver esos objetos que a todos nos producen algo y provocar esos desplazamientos dentro de este campo que posibilita esas cosas. Y en tus obras, ¿cuál crees que es el elemento que a uno, espectador, lo convoca? Supongo que nos convoca el tema de... Primero la humanidad misma y después el... No encontramos algo como... Cerrado. Cerrado de esas tradiciones artísticas platónicas ya en este contexto contemporáneo donde los tiempos nos apremian con todo y donde esas pequeñas cosas del hogar, esto de cuando uno es mamá, de cuando uno es trabajador, de cuando uno... Nada, se empieza a construir en sus diferentes roles dentro de esta vida social y por ahí es poder señalar esos pequeños espacios que pasan tan como naturalizados y que en realidad son formas que hemos aprendido. Entonces las técnicas aluden a eso, a rescatar esas tradiciones que quedan siempre puertas adentro y ponerlas a jugar un poco en otro contexto. Y pensar, no sé si redescubrir, porque son bastante abiertas, pero sí poder pensar, por ejemplo, qué mundo para qué niño es una de las preguntas. Y qué niño para qué mundo. Y en relación a eso hay teorías de la pedagogía, teorías para la enseñanza, teorías para... Y todo queremos y en realidad no sabemos si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal. Es como que vamos probando, como seres humanos constantemente vamos probando. Esto que parece, por ejemplo, la obra esta de... O este brote que hay ahí del andén, de lo que fue el ferrocarril en su época, de lo que significaron los inmigrantes acá en Argentina, en el interior sobre todo. Y se vinieron muchos escapando de la guerra y nada, una necesidad de vida, de existencia. Y ese gran monstruo que era el ferrocarril, esa materialización de la modernidad, se nos desapareció. Entonces, es señalar por ahí ese pedacito, es conservar la memoria desde algún lugar. Sí, es volver a pensarnos individualmente y ese individualmente siempre, siempre va a implicar un colectivo. No, gracias a ustedes y muchísimas gracias, disculpen, les voy a sacar un segundito para agradecer a toda la gente que me ha ayudado, que me ha acompañado. Me encontré con un grupo fantástico, maravilloso, Leandro, Pablo, Lali, que a la distancia estaba muy pendiente de todo. Y bueno, y sobre todo a mi compañero Luis Freire, que sin él esto tampoco hubiera sido posible. Y bueno, a mi familia que quedó allá, pero bueno, están de alguna manera.